¿Qué carajo es lo que hace un pedal de Chorus? Los pedales de efecto no son simplemente cajas que hacen magia por nosotros. Cumplen una función, realizan un proceso interno y eso genera un efecto. En el caso del Chorus es muy sencillo. Duplica o triplica la señal, pero estas duplicaciones las desafina levemente. Y también las pone fuera de sincronía, o sea, las corre un poquitito de tiempo. Eso quiere decir que hay una manera, por así decir, manual de provocar este efecto. Vamos a grabar una base con la viola afinada en 440. Luego con el afinador de clip vamos a afinar la guitarra en 442. Y luego en 438. Corremos un pelín cada una de las pistas y nos queda esto. A fines de los 70, principios de los 80, este efecto se lo graba de esta manera. Ahora es mucho más sencillo, hay pedales. No seamos termo y adaptémonos a la tecnología.